Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Estás llorando, mamá? No se va a morir por eso. Te vas a resfriar. Toma, vas a preocupar a todo el mundo. Cuando lleguemos a casa voy a preparar un té bien caliente. Por mí no te molestes. Yo lo necesito. Todos necesitamos un té bien caliente. Yo no quiero. Pasaste mucho frío. Te hará bien. Mamá, ya te dijo que no quiere. Un coñac, entonces. Algo fuerte. Vamos. Vamos. Voy al hospital. ¿Pero qué hago yo con tus parientes? Me voy a ahogar allí. Yo también me ahogo y me aguanto. Pero no era tu madre, ¿eh? Justamente. ¿Por qué tengo que ser yo la que ponga cara de circunstancias? Mira, no pongas cara de circunstancias. Arma una mesa de póker, si querés. Me lleva al hospital, por favor. Carlos, no queda bien. Nora, yo sé lo que queda bien y lo que queda mal. No voy a una discoteca a bailar, ni al cine. Voy a trabajar. Vamos. Hacé lo que quieras. Ya te acostaste. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Sabes que vinieron todos tus primos? De los chicos de tus primos. Vinieron algunos colegas tuyos. Pero recién son las diez. ¿Por qué se acostaron tan temprano? Es porque no teníamos más ganas de bailar. ¿Quedó algo para tomar o se lo tomaron todo? Bueno, no había mucho, ¿no? Nunca hay mucho de nada en esta casa. A todo el mundo le pareció maravilloso que tuvieras la interés de trabajar en un día como hoy. Vamos a tratar de dormir ahora. ¿Qué te parece? Y vos no vas a poder dormir. Ni yo tampoco. Lo que vos querés es que me calles la boca, ¿no? Adivinaste. Haceme ese regalo, aunque sea hoy. ¿No tenés un cigarrillo? No fumes ahora. ¿Sabés qué odio el olor de la tabla por la habitación? Me voy a fumar al otro lado del castillo. Roberto duerme. Te voy a fumar al baño. Tómate un baño. ¿Y si me toma un frasco de cianuro? Lástima no tenerlo. ¿No podés conseguirme algo en el hospital? Necesito trabajar. ¿Para qué? ¿Para estar las 24 horas del día juntos? No puedo estar todo el día atada a ese televisor. Es lo único que me une con el mundo. Necesito hacer algo, trabajar algo, no sé. Yo no te obligo a estar frente al televisor. Me siento que no soy nada. Pero nada, 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 nada. ¿Y tengo yo la culpa? No te hagas el Einstein, ¿eh? Al fin de cuentas, ¿quién sos? ¿Quién sos? Un pobre tipo con un título universitario y un sueldo de mierda que no alcanza para nada. Yo hago mi parte en este contrato que ya dura 20 años. Y yo hago la mía. Bueno, ya ves, ya ves, no tenemos nada que reprocharnos. Che, ni siquiera en un día como el de hoy hacen una tregua. ¿Será posible? Como si la muerte resolviera algo. ¿Te dijo que se va? Me sentiría más tranquilo si aceptaras estos dólares. No los necesito, papá. Ya te dije que voy a casa de un amigo, ¿eh? No te hagas ilusiones. Son horribles las frustraciones. Dejá lo que vaya ilusionado. Si no tuviera esperanza, no iría. No quiero que sufra. Yo tampoco. Váyanse, ¿eh? Por favor, no me gustan las despedidas. ¿Qué te puedo decir? Feliz viaje, papá. No me digas nada más. Chao, chao. Cuídate, querido. Me hice cargo de un caso muy grave. ¿Y quién se hace cargo del mío? ¿Vos? Estás borracha. ¿Cómo te diste cuenta? Tú eres un genio, ¿eh? Tú eres un genio. No tenía nada para comer. Tenía unos pesos y dije, me voy al almacén y me comprarbo con esta puta casa. Nunca hay ni un pedazo de pan de mierda. Y me fui el revolvitor. Fue esto. Los fiambres, el queso, la lata, todas las mierdas. Me lo compré. Mirá. Estaba esta. No esta. En oferta. Me... Me la compro. Está para mí. Me va a servir para festejar mi nueva soja. Y me la compré. Y me dio un resultado sorprendente. Ahora no voy a comer más. Nunca más voy a comer. Me voy a dedicar a tomar ginebra. Me haces sentir bien. Me haces sentir que tengo maripositas. Tengo hambre. Ya que tenía hambre la llamé a mi hermana. Qué hija de puta. Qué yegua. Me cortó. Se hizo la chancharrín. La llamé a Perla. A mi amiga. A mi mejor amiga. Y me dejó colgada. Todo el mundo me deja colgada. Todo el mundo me deja sola. A nadie le importa lo que me pasa. A nadie le importa lo que me pasa. A mí me importa. ¿Qué me voy a importar? ¿Vos qué te va a importar de mí? A mí no te importa de nadie. A vos, maricón, hijo de puta. ¡Pelotudo! Si dejaste escapar a tu hijo, ¿vos qué te va a importar nadie? Él es dueño de su vida, ¿sabés? Ven, mi vida, ¿quién me dueña? ¿Eh? Vos sos libre. ¿Yo? Vos sos libre. ¿A lala? ¿La la la? ¿La li li la la? ¿La la? Pasa. Sentate. Estaba comiendo. ¿Querés picar algo? No. Llegó carta de Roberto. ¿Qué dice? No la abrí. Dime a tu nombre. ¿Te acordás de Beto y Mario? Los peluqueros. Beto y Mario. Los chicos de la esquina de la peluquería. Las parejas de peluqueros. ¿Los chicos? Deben tener mi edad. Para mí son los chicos. Los queremos mucho todos. Fueron muy buenos conmigo. Se portaron muy bien. Me ayudaron mucho. ¿Sabés que les estoy ayudando en la caja y en la contabilidad? De vez en cuando le hago el pelo a alguna de las clientes. Eso me divierte mucho. Es de sentir bien. Siento útil. Siento que sirvo para algo. ¿Te hace bien? Siete lontos. Sí. Pasé por un periodo muy malo. Estuve muy mal. Pero ya estoy bien. Estoy muy bien. Querido viejo. Te escribo solo a vos para despertarle un poco de celos a la otra. Ayer estuve con un ex colaborador tuyo que se vino a Canadá. Es un médico joven que te admira. Lo hago más por distraerme que por otra cosa. Y además me siento muy acompañada. Eso es bueno. Sí. Habló de vos con tanto calor que creo que por eso te soñé toda la noche. ¿Te acordás cuando me regalaste aquella ambulancia con un maletín lleno de frasquitos y jeringas para dar inyecciones? Soñé que estabas herido y que yo te salvaba la vida. Yo era chiquito y viajaba en mi ambulancia a toda velocidad. Estaba tan angustiado. Te morías y nadie hacía nada. No gano mucho. Pero a mí me ayudan. Y a vos también, claro. Yo tenía que salvarte. Si las cosas hubieran sucedido de otro modo. Si en el país no pasaran las cosas que pasan. ¿Qué dice, Roberto? Soñó conmigo.